Eso supondría un enfrentamiento con Europa, supondría la Tercera Guerra Mundial. Rusia es una potencia nuclear muy fuerte y Europa no. Si no interviene Estados Unidos, Europa no es rival para Rusia. En una guerra mundial donde se utilizarán todo tipo de armas. Y hay que reconocerlo así. Una guerra, desgraciadamente, es posible. Hace unos años hubiéramos dicho que era impensable, ¿verdad? Hoy vuelve a ser posible, desgraciadamente. Hay que estar preparado para ella. Los países nórdicos se han vuelto a poner el servicio militar. En Alemania se habla de restablecerlo. En Francia se habla de restablecer el servicio militar. La fuerza nuclear de Rusia es infinitamente superior a la de Francia y del Reino Unido. Quiero decir, no somos enemigos. Y a cualquier político español, pregunte usted a cualquier... En España en este momento, ¿qué piensa en verdad de aliarse a una force de FRAP o hacer una unión en torno a la fuerza nuclear francesa? Vamos, les tiemblan las piernas inmediatamente. Entonces, si las cosas van mal, los españoles dicen es que nosotros estamos muy lejos de Rusia. Mire usted, hoy en día si hay un problema nos alcanza a todos. Y yo creo, en ese sentido, que vivimos un momento muy peligroso. Se habla mucho, o hay quien habla, que Rusia es muy expansionista, que en cualquier momento puede atacar a otro país más allá de Ucrania que puede ser los países bálticos, puede ser Polonia, con lo cual ya estaríamos hablando de países de la OTAN y de la Unión Europea, con lo que ello significa. ¿Usted cree que de verdad Rusia tendría esa voluntad de expansionarse a otros países, y más pensando que eso ya países OTAN y países de la Unión Europea, y sobre todo, más allá de la voluntad, ¿tiene la capacidad, tendría la capacidad militar para enfrentarse a toda una Europa, ya dentro de la OTAN? No. Vamos a ver, yo creo que Rusia tiene una vocación expansionista clara. Es decir, Rusia sabe que para volver a pesar y para volver a tener una proyección internacional más fuerte, necesita Ucrania. Putin lo ha dicho, dice que la mayor desgracia del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética, y además dice que su deber es proteger a las minorías de habla rusa, y como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética quedaron fuera de las fronteras de Rusia. Eso se aplica a buena parte de Ucrania, pero se aplica también a parte de Estonia, donde hay un 30% de población de origen ruso, o a los países bálticos, o también a Georgia, o también, en fin, a donde más, a Moldavia, por ejemplo. Es decir, que es curioso, porque esto está inspirado en Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, que ha estado con Putin varias veces, y no hace mucho leía un artículo donde decía que, claro, que Solzhenitsyn ha escrito un libro que se conoce poco, que no recuerdo cómo se llama ahora, un librito de 90 páginas, donde habla precisamente de esas minorías rusas que han quedado fuera de las fronteras de Rusia y del imperativo ruso de proteger a esa gente que ha quedado desamparada. ¿Qué es lo que está diciendo Putin? Yo voy al Donbass porque ahí hay unos pobres rusos hablantes que están siendo maltratados por Kiev, o yo voy a Crimea porque aquello estaba también lleno de rusos, y fue un regalo de Khrushchev en un momento en que nunca pensó que Ucrania fuera a separarse de Rusia, ya que yo fui conquistado por Potemkin y Catalina la Grande, y en fin, y es parte. Entonces, la pregunta, ¿tiene Rusia voluntad? Yo creo que Putin sí considera que su deber como estado de civilización, que es lo que considera que Rusia, debe acoger en su seno a todos aquellos rusos que quedaron fuera de sus fronteras como consecuencia de la desaparición de la Unión Soviética, uno. Dos, ¿tiene capacidad militar para hacerlo? Bueno, depende de lo que pase en Ucrania también. Una Rusia vencedora sería una Rusia peligrosa para Europa porque estaría crecida, y porque dijo, bueno, vamos a ver, a mí la ocupación, la anexión de Crimea me costó un punto de PIB, esto me está costando un poco más, pero realmente vale la pena si me salgo con mis objetivos. Entonces, puede seguir intentando en otros lugares, ¿dónde? Yo creo que en los Bálticos esencialmente y en el Cáucaso, que son de las zonas de... Ahora, eso supondría un enfrentamiento con Europa, supondría la Tercera Guerra Mundial. ¿Tiene capacidad para eso? Bueno, yo creo que, vamos a ver, Rusia es una potencia nuclear muy fuerte, y Europa no. La única potencia nuclear que hay en Europa en este momento es Francia, con su force de FRAP, y los británicos que están fuera de Europa, ¿verdad? Pero, en fin, de la Unión Europea. La fuerza nuclear de Rusia es infinitamente superior a la de Francia y del Reino Unido, quiero decir, no somos enemigos, y a cualquier político español, pregunte usted a cualquier... en España en este momento, ¿qué piensa en verdad de aliarse a una force de FRAP o hacer una unión en torno a la fuerza nuclear francesa? Vamos, les tiemblan las piernas inmediatamente. Entonces, la respuesta es, si no interviene Estados Unidos, Europa no es rival para Rusia, en una guerra mundial donde se utilizarán todo tipo de armas. Y hay que reconocerlo así. En este momento, España ayer, en el Consejo de Ministros, esta semana pasada, ha aprobado 1.300 millones más porque se ha dado cuenta que no tenemos munición, como les falta pasando a los pobres ucranianos en este momento, que nos hemos quedado con los... que hace mucho tiempo que no invertimos en defensa. ¿Por qué? Porque, bueno, pensábamos que si había problema, los americanos nos sacarían las castañas del fuego. No es así, no es así, desgraciadamente. Hay que explicar a la gente que hay que invertir más en defensa, por antipático que sea, que hay que... Dice, usted quiere detraer fondos de la seguridad social y... No, yo no quiero hacer eso. Pero lo que sí quiero es que, creo que es importante, es pensar que una guerra, desgraciadamente, es posible. Hace unos años hubiéramos dicho que era impensable, ¿verdad? Hoy vuelve a ser posible, desgraciadamente. Hay que estar preparado para ella. Los países nórdicos se han vuelto a poner el servicio militar. En Alemania se habla de restablecerlo. En Francia se habla de restablecer el servicio militar. Oiga, es que no todo el mundo es bueno. Y entonces, si las cosas van mal, los españoles dicen, es que nosotros estamos muy lejos de Rusia. Mire usted, hoy en día si hay un problema nos alcanza a todos. No se va a quedar solo los países bálticos. Y yo creo en ese sentido que vivimos un momento muy peligroso. Un momento muy peligroso porque no sabemos cuáles son, dónde se puede parar Rusia, según le vaya a Ucrania. Y Ucrania aguantará en la medida en que los europeos y americanos le demos tres cosas muy importantes. Le demos dinero, le demos armas y le demos inteligencia, que es tan importante como las dos anteriores. Pero claro, está en el horizonte un enfrentamiento entre Estados Unidos y China que puede estallar en torno a Taiwán, en torno al mar de China, al mar del sur de China, ¿verdad? O en torno a intereses económicos, comerciales, de materias estratégicas, de tierras raras, de chips, de micrófono, en fin, lo que sea. Y nos puede pillar. Y hoy en día una guerra no se limitaría. Si la de Ucrania se extiende, nos alcanzaría a todos, desgraciadamente. Y puede extenderse por un error. Bueno, con esto, fíjese que no hace mucho un misil indio cayó en Pakistán. Afortunadamente, por error, no lo querían enviar, lo cayó en Pakistán, pero en una zona agrícola, una zona, en fin, no hizo daño a nadie. Afortunadamente, los indios presentaron excusas. Las relaciones entre India y Pakistán son muy malas. Ambas son potencias nucleares. Y afortunadamente no pasó nada. Pero un misil ruso que salga del Mar Negro y que vaya dirigido al occidente de Ucrania puede acabar en Polonia. No porque quieran los rusos, sino porque a lo mejor hay un error. Y se organiza la de Dios es Cristo. Y eso, desgraciadamente, puede suceder. Incluso por un error. Así es. Y más cuando estamos ya en este ambiente casi prebélico, que hay una gran mentalización, pues muchas veces solamente falta la chispa, ¿verdad? El detonante final. Le quería preguntar, si hubiera esta confrontación en Europa entre Europa y Rusia, ¿Estados Unidos de verdad vendría en nuestro socorro? ¿Vendría inmediatamente en nuestro socorro? ¿Vendría más tarde o no vendría directamente? Y sobre todo, si hay armas nucleares de por medio. Históricamente, Estados Unidos siempre ha acudido en auxilio de Europa, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay que pensar que la defensa de valores comunes que estarían en juego en ese momento les haría... Pero yo no me fiaría un pelo de Donald Trump. Sinceramente lo digo. Es decir, yo estoy perplejo de que entre 330 millones, ¿verdad?, de habitantes que hay en Estados Unidos, y he vivido allí, he sido embajado, he vivido nueve años de mi vida en Estados Unidos. Y hay gente muy buena. Y que no encuentre nadie mejor que Donald Trump como candidato del Partido Republicano, pues una cosa que no deja de sorprenderme. Porque Donald Trump decía, y fue coherente con eso, decía, we have to be un predicto. Y realmente es impredecible. Ha demostrado que es impredecible porque ha sido capaz de desconcertar amigos y aliados. Pero un Donald Trump que estuviera en un segundo término, que ya no se sintiera controlado por adultos en la habitación, porque haría lo que quisiera, porque ya sabría, ¿verdad?, que no iba a ser reelegido, sería muy peligroso. Y ese Donald Trump ha dicho, yo me siento con Putin y arreglo de Ucrania en una conversación. Ha costado Ucrania, ciertamente, claro. ¿Qué haría Rusia en ese caso? Pues no lo sé. Pero Donald Trump ha dicho que la OTAN, pues que no está muy seguro de que sirva para mucho y que a lo mejor Estados Unidos tenía que abandonarla. Y que, desde luego, aquellos europeos que no se gastaran por lo menos un 2% de su PIB en defensa, pues no merecerían, ¿verdad? No solo no merecerían, sino que además habría que animar a los rusos a que atacaran a esa gente, ¿verdad? ¿Por qué no? Pero es un individuo absolutamente impredecible. Y como tal impredecible, yo, desde luego, no pondría la mano en el fuego porque Estados Unidos no fuera a echar una mano con un conflicto con Rusia, sobre todo cuando, si hubiera este presidente, ¿verdad?, o otro similar a él, que dijera, ¿no? Para mí, en fin, yo me entiendo con este señor y los demás, pues en fin, que allí se apañen, ¿no? Es un empresario que ve las relaciones internacionales como un juego de suma cero, donde yo gano, tú pierdes. Y la política exterior no es así, ¿no? En la política exterior hay que invertir en alianzas a largo plazo sabiendo, pues, que a lo mejor los réditos los vas a obtener mucho más adelante, ¿verdad?, o qué. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te agusten y que sean de tu interés. ¡Gracias!